Hola, muy buenas. Buenas, comenzamos una jornada más con orgullo verde y negro. Nuevamente, aunque hayamos tardado ahora alguna semana más, estamos aquí para dar algunas informaciones de lo que es el Club Deportivo Coronel y su actualidad. Y nada, muy contentos de cómo va la temporada, de cómo ha comenzado, de las cositas que se están poniendo en marcha, del entrenamiento de los niños, del entrenamiento de los mayores y adolescentes. Y bueno, la verdad es que todo por muy buen camino, ¿no? Hoy hay tres o cuatro citas muy puntuales que queremos comentar y para ello pues tenemos con nosotros a Inés Machado. Hola, Inés. Buenos días. Pues nada, Inés nos va a comentar un tema de formación que estamos poniendo en marcha a través del club. Y nada, entonces comenzamos con la escuela, ¿no? Con nuestra escuela de fútbol que está viento en popa, aunque en estas dos últimas semanas, tres, dos últimas semanas, las dos pasadas, con el tema de las aguas pues se ha visto un poquito mermada en cuanto a la actividad. Días que recuperaremos. Entre estas semanas que ya ha habido el martes hubo entrenamiento, el miércoles había huelga y no quisimos poner nada de fútbol. Y bueno, el jueves hay entrenamiento y posiblemente, casi con toda seguridad, que para la semana que viene, si el tiempo no lo permite, vayamos recuperando días de las semanas anteriores que hemos perdido con respecto a los entrenamientos. Cositas que comentar con respecto a la escuela, nos faltan solicitudes, ¿vale? Hay niños entrenando y no está hecha la ficha de inscripción, ¿vale? Para poder seguir teniendo lo que es el tema de todos los datos de los niños. Y bueno, sin problema alguno, aquellos padres que no hayan entregado la hoja de inscripción, se la daremos para que nos la rellenen y nos den los datos de los familiares y del niño. Bueno, también tenemos que comentar que hemos cerrado un convenio con la Academia de Inglés Amber Fusio, que está en la calle Industria, si mal no recuerdo el nombre de la calle. Entonces, bueno, hemos cerrado un convenio con la Academia para que a nuestros niños de la escuela nos den inglés. No va a ser con clases que vayamos a hacer estructuradas después del entrenamiento, sino que van a ir incluidas dentro del entrenamiento. El niño va a hacer entrenamiento de fútbol normalmente, como lo hace siempre, y la Academia lo que nos va a hacer es ponernos también un profesor de inglés a nuestra disposición para determinados... hemos quedado en que de momento casi con toda seguridad sean dos días en semana e iremos alternando los grupos. Pero bueno, los niños lo que van a hacer es eso, ¿no? Estando en contacto con el inglés a la vez que está practicando fútbol, ¿no? La verdad es que va a ser algo muy lindo y que estamos estructurando muy bien, ¿no? De todas maneras, también, Inés, tú estás dando clases de inglés ahí en la Academia, ¿no? Estoy recibiendo clases de inglés en la Academia. Vale, estás recibiendo. ¿Nos podrías comentar un poquito cómo es la Academia, ¿no? Para que nuestros televidentes tengan un poquito de información de cómo es la Academia, ¿no? Ya que tú estás también ahí. Pues la verdad es que yo estoy muy contenta con la formación porque han dado la oportunidad a este pueblo de tener una Academia de nivel donde hay dos grandes profesionales. Una de ellas, además, es nativa, con lo cual te facilita el que a la hora de tener conversación, a la hora de tener muchas cosas, pues tenga a esas personas que han nacido y han vivido en un país donde tienen. Entonces, el tema de tener esa Academia con esas formaciones que te dan, que son bastante, con un muy poco número de alumnos, con lo cual te ayuda a que estén totalmente más pendiente de ti. Muy bien. Entonces, muy contenta con tus clases en la Academia, ¿no? Mucho. Bueno, nosotros la verdad es que por la información que tenemos, por el convenio que estamos cerrando con ella, o que hemos cerrado prácticamente ya, la verdad es que muy bien, ¿no? Como ha dicho Inés, aparte de las dos profesoras, que una de ellas es nativa, ¿no? Que eso por lo visto es muy importante, ¿no? Muy importante. Ahí estamos, ¿no? Y nada, para nosotros la verdad es que es una nueva faceta más, ¿no? Si el club, siempre hemos comentado desde estos años que estamos con él, que es muy importante la actividad deportiva de fútbol, pero fundamental es la práctica de actividad física, ¿no, Inés? Tú que eres profesional de la actividad física y el deporte, para nosotros es importante lo que es la actividad física del niño, pero la actividad mental también creo que es muy importante, ¿no? Hay una gran frase que nos gusta mucho a los profesionales y es que dice que cuerpo y mente caminan juntos. Y podríamos tener una gran formación a nivel deportivo, que si la mente no la tenemos trabajada ni todo ese tipo de cosas, tendríamos un déficit. Entonces hay que hacer un equilibrio entre esas dos fases que tiene el ser humano. Y qué menos que con esos pequeñitos que tenéis en la escuela, que son la cantera y el futuro de este país. Pues nada, con ello seguimos aportando un poquito más en el tema educativo, ¿no? Sabemos que está el colegio, sabemos que están los padres, pero bueno, si desde el fútbol, aparte de que se divierten, pueden tener un pequeño aporte de algo más, pues bienvenido sea, ¿no? Nada, dicho queda que, bueno, aunque daremos o intentaremos traernos a algunos de los profesores para acá, para que nos hable un poquito de cómo va a ser la dinámica de trabajo con los niños, ahí queda un nuevo convenio más que ha cerrado Club Deportivo Coronel con una academia de inglés, con Amber Fusion, para que nuestros niños puedan estar un poquito mejor atendidos. Seguimos con alguna información más. Y es, bueno, hemos puesto ya ahí cuatro locales o cinco, no estoy seguro ahora mismo. Están en, voy a hablar de locales como es Carpe Diem, como es el Bar de la Somaito, como es Pacumán, como es XXL, queremos hablar con Bar del Molino, bueno, y si hay alguno más que podamos cerrar, y es para el sorteo de camisetas, ¿vale? La camiseta de jugar de este año, pues en esto local, en cada uno de ellos hay una, se está poniendo en sorteo con cien números, y es, el premio es la camiseta del Club Deportivo Coronel de este año, la oficial de este año, más treinta euros para consumir en ese local, ¿no? Bueno, es una aportación más que los locales nos han pedido, que ellos querían seguir colaborando con el club, y bueno, la verdad es que hay que agradecerle mucho estos gestos que están teniendo hacia el club, ¿no? Porque de verdad, realmente estamos en una situación que estamos trabajando muchísimo para poder seguir con el club adelante, bien es dicho que tuvimos que quitar un equipo, el equipo juvenil, por la situación económica que hay, que era, nos era imposible, pero con lo que hay ahora mismo, pues, estamos tirando para adelante y estamos poniendo en marcha muchísimas cosas, ¿vale? Entonces, nuestro agradecimiento a estos locales, y esperemos que todos los clientes de estos locales, pues, se apunten a este sorteo de estas camisetas, ¿de acuerdo? En cada local se sortea una camiseta, ¿de acuerdo? Bueno, y seguimos con nuestra actualidad de fútbol. Después de estas informaciones que hemos dado, tanto de la escuela como del convenio con la Academia de Inglés, pues, nos vamos a referir una pequeña puntuación sobre lo que es la actualidad estrictamente deportiva del club, ¿no? Para ello se nos acaba de incorporar Raúl, que nos va a informar un poquito de toda la actualidad de lo que es las competiciones de esta semana, y, bueno, hablar un poquito en global de cómo va la temporada, ¿no? Con el fútbol. Hola, Raúl. Sí, buenas tardes. Bueno, ¿cómo encabezaríamos el tema de cómo va la temporada con los distintos equipos que están ahora mismo en competición? Ya hemos comentado antes que la escuela... Por cierto, ¿se sabe exactamente cuándo empieza la escuela, la competición? Sí, el día 15 de diciembre empiezan a competir. Pero ya la semana que viene jugaré con un partido, un partido mistoso contra Montellano, que estamos esperando... Compartido una jornada de toda la escuela, ¿no? Estamos hablando, ¿no? Sí, sí, todos los equipos de... Por ejemplo, Benjamín, Benjamín, Alevín... Compiten todos los equipos de la escuela. Y luego tenemos también unas jornadas en... En los Molares. En los Molares, sí. El día 1 de diciembre vamos a los Molares a jugar el trofeo navideño que organiza allí el Ayuntamiento de los Molares. Vale, muy bien. Y nada, ha comentado que el día 15 comienza la escuela y luego tenemos en Lisa, que está el equipo infantil, el equipo cadete, el equipo juvenil, el equipo senior, el equipo veterano, ¿no? ¿Qué valoración harías a estas alturas de temporada y cómo ha empezado la competición? Bueno, como todos sabemos, es un año difícil en los dos equipos más representativos, como son el juvenil y el equipo senior. El equipo juvenil, vamos último, pero bueno, es un año difícil, un año donde todos los jugadores que tenemos en el club, solo hay dos jugadores que han jugado en la categoría donde estamos jugando, que es una categoría bastante fuerte y por ello le está costando bastante trabajo entrar en onda con lo que es la categoría. Vienen de jugar en categorías de segunda regional, de primera regional, donde el nivel de exigencia no es el mismo que se exige en esta categoría y ahora mismo lo estamos pagando. Bueno, hay que seguir, ¿no?, trabajando. El equipo juvenil, bueno, es un año de transición, veremos a ver cómo acaba el año, pero bueno, el objetivo por lo menos sería intentar salvarnos, pero vamos a ver lo que da de sí el equipo. Seguir trabajando, queda mucho por delante, hay mucho que corregirle. Es verdad que el equipo tiene más de lo que ha demostrado hasta ahora, ¿no?, y sabemos que hay un margen de mejora bastante grande y a ver si es verdad que de aquí a final de temporada, pues se nota y somos capaces de mantener la categoría, ¿no? En nuestro equipo cadete... El equipo cadete empezó bien la competición, ahora se ha venido un poquito abajo, pero bueno, también un equipo donde hay gente que llevan cuatro... Hay algunos chavales que han entrado nuevos, que llevan ya cuatro o cinco años sin ir a fútbol, entonces... Es nuevo este año el equipo, es el primer año que entra en cadete, el año pasado estuvimos en fútbol sala. Sí, el año pasado estuvimos en fútbol sala porque no había... Suficientes niños y este año se hay. Y eso, es un equipo que está costando trabajo, pero que poco a poco se le va viendo cada vez, aunque los resultados no están siendo los mejores, ahora últimamente, pero el equipo sí se le ve que está funcionando cada vez mejor. No, a mí, se está trabajando muy bien, los padres por los comentarios están muy contentos, pero sobre todo los chavales están bastante contentos. Empezó muy bien, pero, por ejemplo, están pagando las novatadas como, por ejemplo, la semana pasada, ¿no? Dos ceros la semana pasada al descanso ganando, con la posibilidad de haberse puesto tres ceros, y resulta que perdemos tres dos, ¿no? Hay cosas que están pagando los niños, lo que es la competición, ¿no? La competición siempre es dura, y en ese sentido están pagando. Y el equipo infantil, ¿qué valoración harías, Raúl? El equipo infantil, pues, es el mejor equipo que ha empezado ahora mismo, sin contar los veteranos. Un equipo que está ahí a mitad de tabla, está bastante bien colocado, más o menos es el objetivo que tiene el equipo, está ahí en esa mitad de tabla, luego el objetivo, meramente de clasificación, luego el objetivo de formación, pues cada vez esos niños se van formando mejor, tienen un buen entrenador que todos conocemos, que es otro, y cada vez se le van viendo más cositas. Vamos a ver cómo acaba la temporada, pero creemos que ese equipo va a ser un equipo donde poco a poco, y con incorporación de niños que vienen por debajo, y eso va a ser un equipito bastante competitivo cuando llegue a la categoría de juvenil. Y nada, seguimos también con nuestro equipo veterano, que el año pasado fue campeón de liga, y este año, ¿cómo los ves a los veteranos? Pues, bueno, están bastante animados, claro, después de haber ganado el año pasado la liga, allí están todos, para todos los entrenamientos, 20, 25 veteranos, que da bastante alegría ver que con esas edades todavía que sigan animándose a practicar el deporte, y luego han empezado bien, aunque se perdió en Marchena, pero hoy se empató aquí contra el Ozuna, pero el equipo está bastante bien, ya la semana pasada ganó otra vez a Alexis a 5-1, está ahí metido segundo clasificado, y está bastante bien la cosa. Yo creo que vamos a estar luchando por ganar la liga otra vez hasta el final. Esta semana estrenan las nuevas camisetas, ¿no?, de competición, que son las mismas que las del senior, y bueno, esperemos que sigan bien. Hay que decir que ellos han vuelto a entrenar, aunque estaban entrenando antes el lunes, pero de momento han vuelto a entrenar lo que es jueves y viernes, ¿no? Jueves y viernes, después del entrenamiento del senior del juvenil. Del juvenil. Y bueno, vamos con el equipo senior, ¿no?, Raúl, que aparte de comentárnoslo como máximo dirigente del club, luego como entrenador también del equipo senior, ¿no? ¿Qué valoración haces ahora mismo del equipo senior? El equipo senior, como todos sabemos, empezó bastante bien, que en la cuarta jornada nos pusimos sexto, quinto en la clasificación, empezó bastante bien, pero luego a partir de ahí cogió una mala racha, la gente con un poquito de presión, con muchas indecisiones en el juego, y a raíz de eso, pues cada vez la gente con más desconfianza, más desconfianza, y hasta que cogimos cuatro derrotas consecutivas. Ya la semana, hace un par de semanas, con la entrada tuya y de Javi Muñoz, el equipo se vio un poquito más suelto, es que es un equipo, como todos sabemos, bastante joven. Muy, 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 muy joven. Y le faltaba esa experiencia ahí, ese, el confiar en gente, y yo creo que a partir de ahora el equipo, que va a tener una mezcla, no tan, aunque va a seguir siendo bastante joven, pero bueno, va a tener ahí algo más de experiencia, que le va a venir mucho mejor a los chavales, se van a formar mucho mejor, y aparte, seguro que el equipo va a coger para arriba. Bien, es cierto que la responsabilidad que se había echado, es que era principalmente en todos los jóvenes, ¿no? En el equipo había un momento en el que, había un momento en el que en campo ha estado a lo mejor Sibu y Lua, que eran los mayores, ¿no? Con 25, 26 años, los demás todos de 21, 20, 21 años para abajo, ¿no? 19. Y 19, ¿no? Como están muchos de los juveniles que acabaron del año pasado, que son su primer año senio, ¿no? Entonces el equipo, la verdad es que es bastante, bastante joven, entonces, bueno, pues está pagando... Cuando, en los equipos así jóvenes, donde, en uno de los aspectos donde más se nota la juventud, es en el juego balón parado, porque no tienen esa pillería, de agarrar, de, les falta, les falta eso, entonces, ahí estaba el equipo que... Habíamos recibido, siete goles, siete goles, siete goles en cinco, nada, entonces, eso era lo que nos estaba matando, luego, el equipo no era que estuviera, estaba un poquillo agarrotado, pero que, lo que le faltaba era eso, que a balón parado, no te puedes meter, no te puedes meter siete goles, ahora, en la, en las últimas jornadas, eh, nosotros, los goles que hemos hecho, la semana pasada, fue de falta directa y de penalti, las otras anteriores fueron de penalti, o, entonces, ha cambiado la tónica, bueno, estamos... No, vamos, el hecho de que haya entrado Javi Muñoz, no es que vaya a solucionar, lo que es la situación del equipo, el hecho de que yo haya vuelto, también, ¿no? Simplemente, sí, bueno, Javi Muñoz tiene 33 años, yo 43, eh, mucha experiencia, pues lo único que intentamos, a lo mejor, es transmitir ese poquito, Pero verdaderamente, no es que dos futbolistas vayan a solucionar la situación del equipo, ¿no? El equipo de por sí es muy, muy competitivo, eh, lo único que le ocurre es que falta, es más, suelen decirse de los filiales, porque nuestro equipo, prácticamente, se podría hablar ahora mismo que es un filial, ¿no? Es decir, todos jovencísimos, ¿no? 19, 20, 21 años, ¿no? Los filiales suelen decirse que tienen altibajos, ¿no? Que pueden hacer cosas muy buenas, y partidos, eh, muy malos, ¿no? ¿Por qué? Porque es verdad que les pasan un bagaje competitivo bastante alto todavía. Simplemente, el hecho de que Javi Muñoz y yo hayamos vuelto, pues simplemente es intentar, bueno, aportar ese poquito, ese poquito, que podamos seguir ayudando, ¿no? Pero sí es bien cierto que, que son los jóvenes los que tienen que seguir apretando, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, Raúl y Jesús, claro, veníamos de recibir, y siete goles en cinco jornadas, y las dos jornadas que habéis jugado, no es porque ustedes, eso es ahí, lo único que defendéis, porque defiende todo el equipo, pero las dos jornadas que habéis jugado no hemos recibido ni uno haga balón parado. Sí, bueno, bien es cierto que, posiblemente a lo mejor, Javi Muñoz ya sabemos lo que es, ¿no? El bicho que es por arriba, se nota el juego, en ese aspecto, se nota bastante. Luego, también hay que, si es verdad que lo que Javi Muñoz aporta, tanto en el vestuario, como luego entrenando, es increíble, ¿no? Es un tío que con 33 años, es para que, es que es un ejemplo para los demás, ¿no? Y es verdad que sabe, sabe congeniar muy bien con lo que es el resto de la plantilla, ¿no? Entonces, nada, Raúl, se sigue un año para adelante, ¿no? Sabíamos que esto no iba a ser fácil, ¿no? Quien creyera que está en primera división andaluza, iba a ser fácil. Veníamos de tres ascensos consecutivos, claro, estamos hablando... Hay jugadores que, que jugaban en segunda regional, y si el club no hubiera ascendido, los tres años estos, hubieran jugado, hubieran jugado siempre en segunda regional, y sin embargo, jugaban en segunda regional, y ahora juegan en primera división andaluza. Entonces, estamos hablando, estamos a un pequeño paso de tercera división, de división nacional. Estamos en la máxima categoría, a nivel regional, y a un pasito, ¿no? Es decir, compitiendo con equipo, este mismo domingo vamos a Lora, eh, del Río, que es una población de 20.000 habitantes, y el pueblo, el colonial 5.000 habitantes, ¿no? No tiene nada que ver el, la situación económica que, que tiene el club deportivo con él, con la que tiene Lora, ¿no? Es decir, bueno, eh, bueno, ahí estamos, ¿no? Yo personalmente, calificaría el trabajo que, lo estás haciendo con el, con el equipo senior, de muy bueno, estamos ahora mismo décimo segundo, ¿no? Décimo tercero, en un año muy difícil, donde, donde queda mucho, mucho por trabajar, y bueno, tu trabajo, ahí queda, que no es fácil, ¿no? No es fácil que, vamos a recordar también, a los televidentes, que es que, Raúl viene trabajando con la cantera, desde, desde infantiles, ¿no? Infantil de primer año. Desde infantil, has ido subiendo consecutivamente, has llegado a Liga Nacional, con el equipo juvenil, pero es que, es tu primer año, en categoría senior, ¿no? Sí, y tu primer año, en primera división andaluza, ¿no? Es decir, hablamos de que, los jugadores, los jóvenes que son, en la categoría en la que están, pero es que, estamos hablando también, es que, nuestro entrenador, es su primer año, ¿eh? Y, estamos décimo segundo, ¿eh? Compitiendo en primera división andaluza, es decir, bueno, y lo que nos queda por delante, para intentar seguir mejorando, ¿no? Entonces, hay que agradecer también, y hay que valorar el trabajo que estás haciendo con la gente, ¿no? Que es que tú también estás, en cierto modo, pagando la novatada, Pagándola, quiere decir que es tu primer año, y te tienes que adaptar también a lo que es la categoría, ¿no? Por supuesto. Ahí está, ¿no? Entonces, bueno, el año que está haciendo, tanto el equipo como el entrenador, y en este caso también Jesús y Juan Sigüenza contigo, pues es muy bueno, ¿no? Y nada, Raúl, seguimos un poquito, hemos hablado antes del tema, de lo que es en sí también el club, ¿vale? Hemos hablado de todo el tema deportivo, hemos hecho puntualización sobre el tema con Inés, cuando estamos aquí, del tema educativo, de esa faceta tan importante que es a través de la persona, importante es trabajar a nivel físico, pero igual o más, vamos a ponernos igual, ¿no? Es trabajar a nivel mental, ¿no? Tenemos la escuela, tenemos los padres, tenemos todo lo que hay por fuera, pero el club deportivo con él, se quiere seguir aportando algo más. Entonces, aparte de lo que hemos hablado antes, tenemos que hablar del convenio que hemos cerrado con ASIO, ¿no? Inés, en este sentido, ¿nos puedes hablarte un poquito de lo que significa el convenio que hemos cerrado con ASIO para el club deportivo coronil? Bueno, pues yo casi que agradecer el interés, por ejemplo, que tiene el club deportivo coronil por el desarrollo no solo deportivo, sino lo que es el desarrollo personal, dentro tanto de los profesionales que impartí las actividades deportivas, como los niños con los que trabajáis, y en esa parte ha sido donde se ha intentado hacer un convenio con una empresa, que es ASIO, y se encarga del desarrollo de potencial humano, ¿no? Y buscar una serie de cursos, principalmente dirigidos para la formación vuestra de vuestro personal, y vuestro desarrollo personal, y cómo no, pues invitar a las personas de esta ciudad a que esos cursos también lleguen a ellos, ¿no? Tenemos que aclararnos, Raúl, que este curso no es estrictamente para los alumnos, aunque también habría alumnos de juvenil, seños, si se quisieran apuntar, ¿no? Pero va estrictamente a lo mejor dirigido, para el club deportivo coronil es para sus entrenadores, ¿no? Para sus entrenadores. Sí. Y luego está abierto al resto de la población del club deportivo coronil. Sí. Porque como has comentado, entonces, del club deportivo coronil va dirigido a los entrenadores, y del resto de la población, ¿a qué tipo de personas va dirigido? Bueno, el curso se llama Entendiendo el comportamiento humano, y va dirigido a cualquier tipo de persona, independientemente de su profesión o del nivel de estudios que tenga. ¿El por qué? En el curso, lo que se suelen dar son claves o herramientas para entender cómo las personas, pues nos comportamos, sentimos o reaccionamos ante cualquier cosa que nos suele, situación que nos suele pasar en la vida. Entonces, pues es un curso que puede ser interesante, por ejemplo, para un empresario, para saber cómo se puede relacionar con su personal, para una persona que tenga una tienda, para saber cómo puede entender a los clientes que tiene, o para cualquier persona que esté en la calle, porque todos somos seres sociales, todos nos relacionamos día a día con amigos, con familiares, con personas que vamos a una tienda, con un sitio donde vamos a estudiar, y esas relaciones algunas veces se nos hacen difíciles. Llegamos a plantearnos muchas de esas frases, de decir ¿por qué ha hecho esta persona esto? Pues en ese curso se ven todo ese tipo de herramientas para entender a la otra persona que tienes enfrente, y cómo no entenderte, empiezas por entenderte tú mismo. Da igual el nivel de estudio o la profesión que tenga, lo he dicho y es así, sí es que es más importante la edad, porque el poniente que viene es muy bueno, está acostumbrado a trabajar con grupos muy heterogéneos de población, y es verdad que el mensaje que transmite lo adapta a cualquier tipo de persona que tenga delante sentada. Bueno, Inés, coméntanos un poco de quién es el ponente y un poco de su currículum. Bueno, pues el ponente es Antonio Jiménez, yo he de decir, para mí es un gran amigo de la familia, que eso ha sido gracias al cual hemos podido firmar parte de este convenio que se ha hecho con el club, y tiene un amplio bagaje tanto a nivel profesional como a nivel personal. A nivel profesional porque no solo es empresario, sino que se ha dedicado a hacer formaciones en todo lo que es el desarrollo de potencial humano, y tiene el máster en gestión y administración de empresa, amplia formación en cursos de inteligencia emocional, es coach, tanto deportivo como ejecutivo, y actualmente está desarrollando programas de formación en la Escuela Internacional de Gerencia y en la Escuela de Inteligencia Emocional de Madrid. ¿La Escuela Internacional de Gerencia de Granada? Sí. Ahí estamos. Bueno, viene cierto que, como hemos comentado un poquito a Antonio Jiménez, este convenio, por supuesto, ha venido a través de la amistad que tienes tú con él, yo lo conozco también, porque, ¿qué precio tiene el curso, Inés? Bueno, el precio es una cosa que sí que tenemos que dejar muy clara. Es decir, el por qué se ha organizado este curso. Yo diría que hay tres cosas por las que no hemos planteado organizar este curso. Una de ellas creo que podríamos contestarla los dos, porque tuvimos la oportunidad el año pasado de hacer el curso juntos, y ambos salimos con el pensamiento de que es un curso que a las personas que queremos nos hubiera gustado que estuvieran con nosotros para acceder a este tipo de formación. Entonces, ¿cómo no traer ese curso a un sitio donde esas personas no tuvieran que desplazarse, que nosotros sí que lo hicimos? Y, por otro lado, porque estos cursos siempre se están impartiendo en grandes ciudades y normalmente tenemos que desplazarnos y hay que pagar a unos precios que actualmente las personas no se pueden permitir. ¿Qué precio es el que se paga por este curso? Por este curso de ocho horas, nosotros el año pasado pagamos 90 euros. Aparte del desplazamiento, porque nos desplazamos a Jaén a realizar el curso, claro. Entonces, todo este tipo de cursos, como he dicho, él está trabajando en las Escuelas Internacionales de Gerencia de Granada, se imparten principalmente en grandes ciudades, y no llegan a este tipo de poblaciones. Entonces, una de las cosas que sí planteamos es que si no se tiene la oportunidad de que la gente actualmente, por los problemas económicos que hay, de ir a recibir formación fuera, porque ya le pones el precio del curso más el precio del desplazamiento, ¿cómo no hacer un convenio con una empresa, que es lo que se planteó en el club, y que a través de ese convenio que se ha realizado, no solo se va a organizar el curso, es cierto que dentro de ese convenio se ha organizado una serie de cursos para la temporada 2012-2013, que es una de las cosas por las que abarata el curso. Otra es, pues porque al firmar ese convenio con tanta cantidad de cursos, pues el club corre con algunos gastos del profesor que viene, y luego, y es así, si no tuviéramos la amistad que tenemos a nivel familiar con Antonio, hubiera sido bastante difícil llegar a este precio. Estamos hablando de 15 euros, un curso de ocho horas. Estamos hablando de que son 15 euros, un curso de 90, 100 euros, que entre el Club Deportivo Coronil y la empresa ASIO, Potencial Humano, pues son los que van a correr a cargo con lo que es el resto, es decir, de lo que cuesta el curso. Entonces lo que procuramos es traer formación. La formación y el conocimiento es fundamental en la persona, ¿no? Sí. La formación y el conocimiento, y sobre todo, conocerse a uno mismo, ¿no? Si uno mismo no se conoce o no conoce el entorno. Si no somos capaces de conocernos a nosotros mismos, es bastante difícil que podamos entender a los demás. O sea, eso es así de sencillo. Yo puedo tener un pensamiento, puedo creer que lo que yo creo es simplemente lo que existe, y cada día nos encontramos con que nos ponemos a hablar con una persona y esa persona tiene un pensamiento diferente a nosotros, ¿no? Y no por ello tenemos que plantearnos que ese pensamiento o esté equivocado o no sea verdad. Por eso es muy importante este curso. Sí, importante es para todo el mundo. Importante es para aquellos tipos de personas que estén a cargo de un grupo de personas, ¿no? Un empresario, ¿no? Profesor... Personas que se relacionan con personas a diario. Si todos nos relacionamos con personas, hay personas que tienen un papel más importante, como es el vuestro dentro del club, porque sois personas que estáis educando a personas, ¿no? Al futuro de esta sociedad. Por eso nosotros principalmente, en un principio lo traíamos principalmente para los entrenadores, ¿no? Pero luego hemos abierto el abanico para todo el mundo que quiera hacerlo. Hombre, la verdad es que teniendo la oportunidad de tener a un ponente tan especial como este, aquí en el pueblo, que normalmente sabemos que se dedica a sitios bastante más grandes, ¿cómo no dar a la ciudad la posibilidad de que pueda acceder a este tipo de cursos, ¿no? Antes de que Raúl haga una pregunta, Raúl, que sabes que la vas a hacer, puntualizo. Y Antonio Jiménez, el ponente, aparte de donde ha dicho Inés que está trabajando, de lo que tiene más, es seleccionador nacional de lucha libre. De lucha libre, ¿no? Sí. Estamos hablando de que... Del equipo juvenil de lucha libre femenina. Ahí estamos, que no estamos hablando de... Seguimos, que es verdad que tiene un currículum bastante... Es un ponente, que es lo que yo digo, ¿no? Posiblemente... No tiene la oportunidad de leerlo porque lo está poniendo hoy en imágenes y verán que tiene no solo los cursos que tiene, sino su currículum es para leerlo con tranquilidad. Esa es la busca que le corta. ¿Cómo pueden apuntarse y el plazo de inscripción? Bueno, pues uno de los sitios para tener un sitio físico siempre es el Club Deportivo Coronil, pues por vuestra parte. Y la otra parte es para quitar un poquito de trabajo y que la gente hoy en día el teléfono lo utiliza mucho. Mi teléfono, que es el 676-4991-52. Y vía telefónica, pues haríamos la inscripción del curso para cualquiera de los turnos que la persona quisiera. Hemos hablado... ¿Y el plazo? El plazo se ha quedado hasta el día 26. También es decir que hay pocas plazas por dos motivos. Una, porque sí es verdad que esto es un curso que se tiene que trabajar con pocas personas y luego porque el sitio donde se desarrolla no tiene capacidad para más personas. Entonces, sí decir que por petición popular, al principio solo había un curso con horario de tarde, de cuatro y media, ocho y media, y se ha abierto un curso en horario de mañana, que ya tiene más de la mitad de la capacidad, la tiene cerrada. Hemos tenido que abrir otro plazo más. Bueno, si en un momento dado hubiese más gente ya veríamos cómo lo haríamos, ¿no? Las plazas ahora mismo ya quedan poquitas, porque tenemos... Sobre todo el curso de mañana. Ahí estamos, el curso de mañana está prácticamente completo y el de la tarde quedan poquitos, ¿no? Ponemos plazo el día 26, pero no podemos asegurar que para el día 26 vaya a haber plaza. Habíamos abierto únicamente unas jornadas por la tarde, hemos abierto por la mañana, ya también lo tenemos casi completo. Pidiendo un superfavor. Y pidiendo un superfavor y, bueno, ¿dónde vamos a realizar el curso, Inés? En el centro de formación del Barranco. Vale. Muy buen sitio, que está muy bien adaptado. Eran el martes 27 y el miércoles 28 de este mismo mes. El horario de mañana será de nueve y media a una y media, martes y miércoles, y el de tarde de cuatro y media a ocho y media de la tarde. Sí, por lo que sé, hubiese algún cambio en cuanto al horario, no va a haber cambio. Puede haber cambio a lo mejor porque hasta ahora va a ser el centro de formación del Barranco. Si hubiese algún cambio en cuanto al sitio, estamos aquí en el pueblo, nosotros mismos nos pondríamos en contacto con los asistentes y les informaríamos, ¿no? Inés, ¿certificación? Certificado de asistencia, por supuesto. Estamos trabajando con una empresa seria y al final del curso, si es cierto que la persona tiene que realizar todas las horas de ese curso, se le entregará un diploma de asistencia y aprovechamiento del curso a través de la empresa Asios Potencial Humano. Porque es una empresa que tiene toda su documentación certificada por la Junta de Andalucía y es una empresa certificada por la Junta de Andalucía para el tema de formación. Para poder todo en nivel curricular, el certificado es válido. Por ejemplo, decir tiene que nuestros entrenadores, Sibu, Kisco, Meji, Ale... Lua. Lua, bueno, estaba comentando que aparte de Lua, lo que te estoy comentando son los que están estudiando. Es que les sirve para el tema de su currículum académico, ¿no? Y, bueno, no sé, ¿alguna cosita así más que tengas que comentar con respecto al curso, Inés? Yo creo que no me dejo nada. Invitar a todo el mundo que esté interesado. Bueno... A alguien que quiera simplemente vivir una experiencia de un curso diferente. No es un curso, como se suele decir, de escribir. Es un curso muy participativo. Es un curso que te hace plantearte muchas preguntas. Es un curso que te ayuda... Es más, posiblemente cuanto menos se escriba mejor. Y cuanto más atento y pendiente se esté... Creo que algo que nos dijeron a la entrada fue... Si dejáis los bolígrafos y los lápices, nos llevaremos muy bien. Es más, se hace muy, muy ameno, ¿no? Bueno, hay más cosas firmadas con este grupo, ¿no? Hay más temas de formación, ¿no? Sí. Ahora mismo tenemos cerrados lo que son cuatro cursos. Este sería el primero. El segundo, ya lo que estamos hablando son todos para el 2013. Sería uno de gestión del tiempo, que creo que es algo que a la gente... Informaremos en próximos programas de lo que es el tema de la gestión del tiempo. Esa fantástica pregunta de por qué no me da tiempo a... Todas esas herramientas para atender a esas cosas. Hay otro hecho, otro cerrado de escucha activa. Para cuando estamos sentados con nuestra pareja o estamos sentadas con nuestros hijos. El tener la capacidad no solo de oír, sino de escuchar, ¿no? Que muchas veces simplemente oímos, no escuchamos a las personas que hablan, ¿no? Y luego tenemos uno ahí al final que irá algo más dirigido a temas de empresarios. Pero está todavía de venta inteligente. Para momentos de crisis difíciles de vender, pues algo más orientado a lo que es la venta. Todo tiene su qué. Raúl, todo tiene su qué porque tú, ¿qué es lo que quieres hacer a partir de enero? Bueno, pues ahora me meteré en el nivel 3 de entrenador. Me pondré a sacar en el canal de la zona de entrenador. Y mira que llevas ya años entrenando, ¿no? Y resulta que todavía tienes que seguir, ¿no? Claro. Estamos hablando de formación, es fundamental, ¿no? Raúl tiene dentro del fútbol, del fútbol incluso profesional. Nosotros no somos aquí profesionales supuestamente porque no cotizamos ante la Seguridad Social y porque no cobramos, ¿no? Pero yo creo que profesional es todo el que se dedica al fútbol, no todo el que le dedica a tiempo, ¿no? Entonces, dentro del fútbol hay tres niveles, ¿no? Nivel 1, nivel 2, nivel 3. El nivel 1 está hasta juvenil, ¿no, Raúl? Sí. Aproximadamente. Nivel 2 para entrenar hasta primera división andaluza, que es donde está la categoría en la que estás ahora. Sí. Y el nivel 3 para ya entrenar tanto en primera división como ser seleccionador y demás, ¿no? Efectivamente. Tú tienes los dos primeros niveles, ¿no? Y tú. Y yo también tengo los dos primeros niveles. La verdad es que en el momento que me sea posible, tanto por lo económico como por el tiempo, la verdad es que me quiero sacar de ese nivel, ¿no? Pero tú, casi con toda seguridad, que a partir de enero te metas en el tercer nivel, ¿no? Sí, sí. Seguimos hablando de formación, ¿no? Formación y conocimiento, que es fundamental, ¿no? Sí, formación para él, pero más conocimiento sobre la actividad que tanto a él le gusta y por la que está, la verdad, entregando muchísimas horas, ¿no? Que es el fútbol, ¿no? Entonces, bueno, todos complementarios. Y seguimos hablando de que tiene que ser así. Hay que seguir formándose. Hay que seguir reciclándose, hay que seguir teniendo más conocimiento, ¿no, Inés? Sí. Sí, ¿no? Pues nada, con esto terminamos por hoy Orgullo Verde y Negro. Intentaremos cuanto antes, cuanto antes de volver a estar con vosotros, seguir dándoos información de lo que es el Club Deportivo Colonial, de cómo se mueve y hacia dónde vamos, ¿no? ¿Alguna cosita que queráis decir para despediros, Inés? Bueno, yo invitar a todas las personas que quieran a este curso, que estamos deseando que no llegue el día 26, sino que pasan mañana, estén todas las plazas cerradas, que será buena señal de la respuesta que ha tenido también esta población al traer esta clase de cursos aquí y que nos animarán a que los siguientes y los próximos se puedan seguir organizando. ¿Y Raúl? Nada, recordad que esta semana solo en casa tenemos un partido que juega aquí el Infantil, el sábado a las 12 de la mañana y luego el equipo cadete juega el sábado a las 1 y media, se desplazan a los palacios a jugar contra el Mosqueo, el equipo juvenil va a la Ciudad Deportiva del Betis este fin de semana, juegan el sábado a las 4 y media de la tarde y el equipo senior vamos a la hora y jugamos el domingo a las 12. ¿Y el equipo veterano? Y el equipo veterano, perdona, juegan en Arahal el sábado, a las 5, ¿no? No sé el horario todavía, pero será sobre 4 y media, 5 de la tarde. Y bueno, yo me despido de todos vosotros deseando que trabajéis mucho en vosotros, ¿de acuerdo? Hay que seguir con la lucha. Venga, muchas gracias. Venga, muchas gracias.